¿Sabes qué? Siento el vacío porque está sonando su cortina y no la veo, no la veo, no sé dónde está. Está de festejo. Quiero contarles. Está de festejo absoluto. Sí, algo que es muy importante para la radio, para Urbana Play, tiene que ver con el programa de los sábados que hacemos, se llama Urbana Play Club, sale los sábados de 8 a 10 de la mañana. Es una combinación entre deportes y música que hacemos con Martín Bachiller, con Mariano Almada. Y va a cumplir un año el programa, estamos muy contentos. La verdad que venir todos los sábados a la mañana acá, generalmente nos han tocado días soleados, estuvimos en la terraza también adentro y se la pasa muy bien, tomando los mates a la mañana de 8 a 10 tranquilos. Súper temprano aparte, está muy bien. Viste que los sábados tienen ese no sé qué, como de apertura de fin de semana y nosotros les decimos siempre eso, es como que abrimos las puertas del club del fin de semana, del sábado y todos son bienvenidos como para disfrutar. Y van llegando a las familias, la gente con los matecitos. Exacto. Escuchame que van a festejar a su cumpleaños. Vamos a festejar, tenemos muchos regalos que vamos a hacer, vamos a darle a los oyentes, porque conseguimos cosas, nos estuvimos moviendo porque dijimos es una fecha importante para nosotros y bueno, entonces vamos a conseguir regalos para darle a la gente y para regalar justamente mañana. Hermoso. Sí, mañana es sábado, ¿no? Mañana es sábado, sí. Mañana es sábado. Entiendo que estés quemada. Sí. Pero mañana es sábado. Sí, bueno, mañana vamos a estar regalando la camiseta de la selección argentina de fútbol, con la que va a jugar el próximo mundial. También vamos a regalar la camiseta de la Copa Davis, de fila. También vamos a regalar camiseta de básquet de la selección argentina, la camiseta de los Pumas, así que ya tenemos cuatro. Me gustaría la de los Pumas a mí. Sí, la de los Pumas. Me encantaría tenerla. Es espectacular. Yo me anoto... La vi, la vi. Por eso es que quiero la de los Pumas. Sí. Yo me anoto para la de los Pumas. Yo me anoto para la de los Pumas, ¿no? Bueno. Claro, no viene con el Pumas dentro de la camiseta. No importa, no puedo pedir todo. O sea, es solo la camiseta. Bueno. Yo me anoto para la de los Pumas. Sí, la de los Pumas. Está espectacular. Hermosa la camiseta argentina de abajo. Bueno, esas cuatro camisetas de selecciones argentinas y además tenemos la de River y la de Boca suplente. Ahí va. Así que esas seis camisetas se van a regalar el día sábado a la mañana, de sábado de 8 a 10, para ir saliendo a poco. Siempre me gustaron más las camisetas suplentes que las titulares. Prácticamente en cualquier equipo. Sí, siempre. A mí la de Boca, la Rosa, me encanta. La uso para entrenar. Salvo en Independiente. En Independiente, ¿no? Sí. La blanca, generalmente es blanca. No, una época en la que usamos una oscura que estaba buena. Una tipo azul marino. Sí. Esa estaba buena. Es cierto. Pero en general me gustan más las suplentes. Es cierto que a mí la de la selección argentina de fuego, la azul, me encanta. Salvo cuando hacen la boludez esa del Barcelona, que pusieron de moda en el Barcelona de hacer tipo un amarillo flu. Esa es estúpida, no me gusta. O sea, me gusta respetar cierta cuestión de prolijidad de los colores. A la azul me falta como personalidad, creo. Es como un... No, la azul de la selección es hermosa. No, ¿cuál decís? Perdón, cuando ves a los italianos saliendo de la cancha con esas camisetas ajustaditas que usan todas las azules, ¿qué te pasa con eso? Me encanta. ¿Te parece que le falta algo? Pará, hay una de las nuevas de la selección que no me gusta. ¿La violeta? Hay una camuflada. Hay una camuflada. No, esa es la de la Copa América. Ah, esa es la que no me gusta. Tiene las rayas como camufladas. Esa es linda. Esa fue la de la Copa América. A mí no me gustaba mucho esa. A mí no me gustaba mucho esa. Pero es ganadora, no la habría cambiado. Pero bueno. Eso, bueno. Ah, cierto. Estamos en el mismo día de la selección de deportes. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos hablando? ¿De moda? Esa es la selección de la alma. La selección de la alma fue ayer. Respeto, viejo, respeto. No, les quiero contar. Voy a hacer un día de camisetas de fútbol. Sí. Podemos hablar de la nueva fecha, de la nueva fecha a la que va a arrancar en realidad el domingo. Pero hay una fecha que se está jugando de la Liga Profesional. Pero antes quería hablarles de básquet porque hay una noticia importante ya en los últimos días que tiene que ver con el traspaso de Facu Campasso a Dallas. Correcto. A los Dallas Mavericks, lugar donde juega Luka Doncic, uno de los mejores jugadores de la NBA. Hermoso verlo jugar a Doncic. Sería un placer, un placer tremendo ver compartir cancha otra vez. Quiero ver esas asistencias, quiero ver a Facu asistiendo a Doncic. Ya jugaron juntos en el Real Madrid. Claro. Así que sería lindo volver a verlos. Y además, teniendo en cuenta cómo se fue de los Denver Nuggets, para mí es una gran revancha, sería hermoso. Sería lindo que tenga más minutos, la verdad. Que firme y que se quede en la NBA y con ese equipo y de esa manera. Así que ojalá se termine de firmar, pero ya está todo encaminado y Campasso va a jugar en los Dallas Mavericks. Me gusta la dupla Campasso-Doncic porque los dos tienen mucho sentido del humor. Sí. Los dos son tipo graciosillos, son barderos, son picantes. Son amigos, se llevan bien. Hay también una, no sé si especulación o algo que uno se imagina que tiene que ver con el pedido también de Luca de que Facu esté en el equipo. Qué lindo, me encanta. Por ese buen vínculo que tienen. Me encanta, me quiero comer un asado con esos dos. Sí, ojalá sea así, los veamos en la NBA juntos, sería espectacular. Bueno, y hablando ya del fútbol, de la liga profesional, hoy juega Racing, hoy juega la academia, por eso está nervioso. Ahí está Claudio. Cara de nada. Él tiene la misma cara de siempre. Cara de nada. O sea, como cuando está contento, cuando está relajado, está igual. Básicamente cara de nada, ¿verdad? Bueno, los resultados que se dieron ayer. Ves, le ganó 2 a 1 a Talleres. Lanús perdió contra Patronato 1 a 0, que está buscando ahí salvarse del descenso. Depende del resultado de Arsenal. Godoy Cruz y Argentinos Juniors empataron 0 a 0. Newells perdió frente a Tigre 2 a 0. Tigre está haciendo, sí, con su buena campaña y su buen fútbol. La verdad, muy buen partido que ganó Tigre ayer. Atlético Tucumán empató 1 a 1 con Rosario Central. Y desperdicia una oportunidad, ¿no? Sí, lo ganaba Central 1 a 0. Lo empató el equipo tucumano, que jugó al local ayer. Y a los 47 minutos del segundo tiempo tuvo un penal para ganarlo. Lo terminó atajando el arquero de Central, Fatura Brown. Así que estuvo muy bien en ese caso. Y Tucumán se perdió la chance de ganarlo. Ah, era parcero. Servio, más parcero. Porque vos sabés que estuvieron... Estás como en casa, sin auriculares. Sí, estoy sin auriculares. Estuvieron intercambiando el lugar de arquero Carlos Tevez. Primero arrancó Servio. Después, de algunos errores de Servio, lo puso después de la recuperación de una lesión a Fatura Brown. Y ahora vuelve a cambiar, ¿no? Esto que es particular. Ayer pasó lo mismo en Vélez. De hecho, estaba atajando Urián y después cambió en el segundo tiempo por hoyos. Bueno. Es muy poco habitual eso. Sí. ¿Cambió dentro de un partido? Sí. Salvo por lesión, digamos. O por expulsión. Sí, también los insuba en San Lorenzo. Así que, bueno, veremos qué pasa. Lo cierto es que hoy juega Colón frente a Racing Club de Avellaneda. Juegan a las 16.30. A las 19 horas juega Defensa y Justicia frente a Unión, Huracán, frente a Estudiantes. Y a las 21.30, Arsenal, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Así que ese es el resto de la fecha. Ayer, al empatar Atlético-Tucumán, quedó un poco más lejos de la punta y Racing... Sigue con chances, pero está desperdiciando puntos importantes. Exacto, sigue con chances. ¿Qué quiere decir esto? Que Boca no va a ser campeón el fin de semana. ¿Existía alguna chance si Atlético-Tucumán perdía, si también perdía Racing? Pero finalmente esto no se va a dar. ¿Es imposible un Boca-River? Racing que está a tiempo de perder. ¿Es imposible un Boca-River? No es imposible un Boca-River. No es imposible... O sea, ya en el resto de campeonato, no. No. La posibilidad del Boca-River es esta. A Gallardo ayer anunció que... A eso voy. Dígalo a la aire. No, 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 me tiró un mensaje a mí. Gallardo ayer anunció que... Que se iba. Que no va a renovar. Que no va a renovar con River. Digo, fue un discurso bastante emocionante. Se lo veía emocionado realmente. Le costó darle el anuncio. También se sensibilizó mucho cuando le agradeció a los hinchas. Y hay una posibilidad de que su despedida sea épica. ¿Cómo puede ser esa posibilidad? Si River llega a quedar segundo en el campeonato, en esta liga profesional, y Boca llega a ser campeón, si se da eso, de Boca primero... ¿De qué fechas estamos hablando? Pre-mundial tiene que ser esto. Sí, sí, todo esto pre-mundial, antes de que termine el año. El mes que viene. Sí, exactamente. Hasta medio de noviembre, menos, te diría. Bueno, si Boca sale puntero, sale campeón, y River queda segundo, River tiene que jugar un partido con Tigre para ver quién de los dos equipos, que salieron segundos, uno de la Copa de la Liga Profesional y otro de la Liga, quién juega la final contra Boca, que fue el último campeón de la Copa de la Liga, quién juega el trofeo de campeones. Sería interesante que suceda. Si River sale segundo y después le gana ese partido a Tigre, va a jugar el trofeo de campeones contra Boca. Esto va a ser en noviembre. Entonces, si eso sucede, en noviembre se jugaría la final del trofeo de campeones, el trofeo de campeones básicamente, entre Boca y River, y ese sería el último partido de Gallardo. Podría llegar a darse, si se dan todas estas cuestiones que mencionamos, que Boca sale campeón, que River salga segundo, que después le gana el partido a Tigre, falta un montón, pero bueno, eso sería una forma étnica. Analizando, ¿qué probabilidades existen? Sí, probabilidades existen, pero se tienen que dar un montón de resultados. El 37,1%. No, no, no. Es difícil, pero sería interesante. El 17,2%. Callate, que soy independiente. No entras a jugar acá. Ay, ay, hablo de Copa porque juego Copas. Ay, hola. Ay, yo que tengo un equipo importante. Yo me hice de Boca por eso. Depende de Tucumán, depende de Racing, depende de Boca mismo. Y depende de toda la gente que tiene cámaras, que las cumpla, la gente que hizo promesas, que las cumpla. Depende de un montón de cosas. Hay que ir a Salta, ver a la Virgen. Gracias, Sofí. Pero por favor, me voy. No, quedate acá un segundo. Se viene el Harlem Festival, dejame que te cuente. Porque el 29 y el 30 de octubre, en la ciudad de Santa Fe, va a ser el Harlem Festival. Y esta radio en la que trabajás, en la que te desempeñás, es radio oficial, Sofí. ¿En serio? Claro, por supuesto. Para recorrer un poco el line-up del Harlem, que está buenísimo, y que da para Escapadita Santa Fe a verlo, la verdad. El día uno, que es el sábado 29 de octubre, tenés en un escenario a Clara Cava, a Lara 91K, a Cinturón de Bonadeo, probablemente el mejor nombre de banda que se ha hecho jamás en la vida. Cinturón de Bonadeo se llama la banda. Probablemente. Dillon y la fiesta Breche cierra a partir de las 12 de la noche. Y en el otro escenario, en el principal, Malena Villa, que estuvo acá hace muy poquito. En 1915, Sara Malacara, Airbag y Nicky Nicole. El día dos, que es el domingo 30 de octubre, tenés en un escenario a Proyecto J, Silvestre y Naranja, Taichu, Acru y Emilia. Y en el otro, a Lisandro Scar, Seven Kane, El Matún Policía Motorizado, Chano y Catrilli Paco Amoroso. Así que el line-up es heavy, está buenísimo, están todos los que tienen que estar. Es tremendo el line-up. Y recontra, da para hacerse una escapadita, Santa Fe 29 y 30 de octubre. Urbana Play es la radio oficial del Harlem Festival. Y escuchamos ahora a Nicky Nicole con Baby.